¿Qué tal señores? Buenas noches y bienvenidos a este recorrido que hacemos todas las semanas por la actualidad de los Juegos de Loterías y Apuestas del Estado. Una actualidad que hoy tiene dos puntos de partida, dos sorteos. Por un lado tenemos el sorteo del Bonoloto que pone en juego un premio de 1.200.000 euros para un único acertante de primera categoría. Pero también tenemos sorteo de Euromillones con un atractivo bote de 27 millones de euros. Por cierto, en el sorteo de Euromillones del pasado viernes aparecieron dos acertantes de primera categoría. Veremos estos sorteos en unos minutos. Pero antes vamos a realizar nuestro habitual repaso al mundo del turf, viendo lo que ha pasado en las jornadas disputadas el pasado domingo y hoy mismo en el Hipódromo de San Sebastián. Y la temporada de verano se ha cerrado definitivamente con la jornada que se ha celebrado esta misma tarde de nuevo en el Hipódromo de Donostiara. Decíamos que con la jornada de hoy se da por cerrada la temporada de verano, pero el turf no para porque pasado mañana domingo ya se pone en marcha la temporada de otoño en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela como escenario. Una temporada llena de alicientes que nos relata en el siguiente reportaje nuestra compañera Angélica Arroyo. Ya lo ven, el domingo los aficionados a los caballos tienen una cita con el turf a partir de las cuatro y media de la tarde, aunque a esa misma hora también tendrá lugar otro importante acontecimiento deportivo en Madrid. Me estoy refiriendo a la Vuelta Ciclista a España, cuya última etapa termina el domingo en la capital. Ya saben que loterías y apuestas del Estado, pero ahora mismo el espectáculo lo ponen los premios millonarios que se ponen en juego esta noche, comenzando con el sorteo del Bonoloto, con el que un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 1.200.000 euros. Vamos a ver cómo se ha desarrollado. Conocida la combinación de Bonoloto, vamos a ver de inmediato qué números componen la combinación ganadora de Euromillones de esta noche. Una combinación que puede proporcionarle a un único acertante un premio de 27 millones de euros y que puede ser usted, así que muy atentos porque conectamos con París para ver este sorteo. Muchísima suerte. En la recta final del programa vamos a repasar otros premios millonarios que se ponen a nuestro alcance este fin de semana. Mañana sábado tenemos sorteo de Lotería Nacional. Se trata del sorteo especial de septiembre, con un premio acumulado a un solo décimo de 5 millones de euros. También mañana sábado tenemos sorteo de la Primitiva, en el que un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 10 millones de euros. Y recuerden que en el momento de sellar su boleto de la Primitiva también pueden jugar al Joker, con la posibilidad de llevarse un premio de un millón de euros. El fin de semana vuelve la Liga y con ella una nueva oportunidad de unir goles y millones. En la Quiniela, un único acertante de 14 con el pleno al 15 podría llevarse un premio de 2 millones 200 mil euros. Y también hay bote en el Quinigol. Un acertante de los seis resultados podría llevarse un premio de 120 mil euros. Acabamos el fin de semana con el Gordo de la Primitiva, que en esta ocasión nos ofrece un bote de 7 millones 500 mil euros. Ya saben que todos los días les informaremos de estos sorteos en la 1 de Televisión Española. Y si lo desean, también pueden seguir estos sorteos en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Por nuestra parte, nada más. Disfruten de este fin de semana. Ojalá consigan alguno de los muchísimos premios que se ponen en juego. Y como siempre, que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.